También le dije una vez, querido emperador, si mantienes la mente fría y el corazón caliente, tendrás la garganta templaíta. Clase, Akadi. Los guerreros decían, qué arte que tenían, y no es por lo que decían, sino como lo decían. Mi vecino de enfrente, presidente del bloque, se me está insinuando para que se la toque. Yo siempre me niego, quita, 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 ni el bigote de una gamba, de esa cosa ni mi hijita. Tengo clara mi postura, porque un no siempre es un no. Como mucho una abstención, para que no me insista, y me la he tragado entera, será que soy algo socialista. Si me invitan a comer un arroz o un bogavante, apártame el bogavante. Iñaki condenado, Sofía avergonzada, la familia Borbón está desestructurada. Ya Bárbara regidió su testimonio, y lo que tendrá Leticia, de su antiguo matrimonio. Una infanta no sabía, la otra no quiere saber, tengo que reconocer que a muchos nos fastidia, que sea Marichalar, que sea Marichalar, el más centraíto de la familia. Si me invitan a comer un arroz o un bogavante, apártame el bogavante. Yo creo que el otro día me dieron burundanga. Yo recuerdo nada, todo está difuso, y me desperté en tanga, con dos aletas de buzo. Junto a mí había una oveja y condones sin usar. Lo que allí pasó en verdad, nadie me lo despeja, pero desde aquella noche me huele el culo a queso de oveja. Si me invitan a comer un arroz o un bogavante, apártame el bogavante. Dos sabios en la tierra mantienen un gran pique. Uno es Stephen Hawking y el otro es Echenique. Luchan cada día y cada segundo con la fuerza de sus mentes para dominar el mundo. Hay un sitio inexpugnable que nunca podrán pisar. Dicen que huele azar, me refiero a Sevilla, porque cuenta una leyenda que el que va allí perderá su silla. Si me invitan a comer un arroz o un bogavante, apártame el bogavante. ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video.